El Folclor y Algo Más, conducido y producido por Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia. Un programa alegre y dinámico donde apoyamos el folclor venezolano y gran parte de sus intérpretes. El Folclor y Algo Más, Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia. Buenos días, Venezuela. Buenas tardes, Italia. Bienvenido, Gonzalito Morales, al Folclor y Algo Más. Ahora sí, los micrófonos de Folclor y Algo Más son totalmente tuyos para que nos des un buen día. Muchas gracias. De verdad, buenos días, Venezuela. Buenos días, Italia. Buenas tardes, disculpe. Es un honor estar aquí en su programa El Folclor y Algo Más. De verdad, muchas gracias a Dios por permitirme un nuevo día. Gracias a usted también. Y bueno, hay que seguir con el programa. Bueno, este, Gonzalito, mira, bueno, he visto que tu nombre, Gonzalito Morales, es como equivalente a tus apellidos, ¿no? ¿Cómo deciden de utilizar ese nombre artístico? ¿Cómo lo deciden en familia? ¿Te lo llevan a un productor? ¿O de dónde nace bautizarte como Gonzalito Morales? Bueno, también es equivalente a un pajarito que se encuentra aquí en los llanos venezolanos y en todas partes, que se llama Gonzalito, que se la pasa cantando en los árboles. Y bueno, eso fue un día que nosotros estábamos allá en la casa de mis abuelos, y mis abuelos vieron un nido de Gonzalito, y entonces me dijeron, mira, móntate, móntate aquí en Achucute, creo que les, ajá, Achucute, móntase Achucute para que vean los Gonzalitos. Y entonces los vimos, en el nido de Gonzalito, estaban bien bonitos, y se paró Gonzalito, salió el Gonzalito del nido y se puso a cantar. Y de ahí mi abuelo, mi abuelo dijo, no papá, ese es el nombre suyo, como usted se la pasa cantando, y usted también se monta en los árboles, este va a ser el nombre. Y de paso combina con sus apellidos, me dijo mi abuelo. Y de ahí se me quedó ese Gonzalito Morales. Bueno, mira que es una muy buena aclaratoria. O sea, si tú no me lo aclaras hoy, yo lo juraba que le habían sacado era solo de los apellidos. Pero, muy buena aclaratoria, y bueno, gracias a Dios y al momento que se vio en ese instante, nace ese nombre artístico y como lo dices tú, combina con los apellidos. Gonzalito Morales, cuéntame un poquito de esa primer miedo escénico que tienes, que sube por primera vez a un escenario, la primera vez que cantas. ¿Te acuerdas de ese momento en que no podías interpretar esa canción? Sí, claro que sí, con mucho gusto. La primera vez que me monté en un escenario fue cuando yo tenía alrededor de cuatro o cinco años, que necesitaba a un niño que cantara para la Virgen, en la coronación creo. Y entonces, en lo que estábamos allá, yo me sentí emocionada, porque iba a cantar, no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Y gracias a Dios y a mi mamá y a los que me invitaron, todo salió muy bien, fino, calidad, y la gente me aplaudió, eso me gustó mucho, y por eso decidí meterme en el campo, porque los aplausos y el recibimiento de la gente, me encanta, me emociona. Bueno, ese es el principal motor de todo artista, o sea, más de la fama, del dinero, es eso, la satisfacción de que el público le guste, que el público te aplaude, que el público te pida otro, y sobre todo tu felicidad interna de que te transmita eso. Esa, en realidad, es la base principal de un buen artista. Ahora sí, sin más preámbulos, necesito que me cantes esa primera canción. Con mucho gusto. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Mira que vengo muy triste, por los caminos del llano. Lucerito, lucerito, mira que voy a llorar. Dios te bendiga, Gonzalito. ¡Gonzalito con Morales! ¡Ay, de ahí, de Espíritu González! Ah, no, mentira, ese es otro. Ese es otro. Pero tú sabes que te voy a decir algo públicamente. La primera vez que yo te vi a ti haciendo un video, yo relacioné a Espíritu González contigo, y no sé por qué yo lo tengo de ahí. Cada vez que yo me acuerdo de tuyo, yo me acuerdo de Espíritu González. Tienes ese carisma, esa simpatía, esa chispa de atento, de pila, y es algo que te hace personal, es algo que te identifica. Y verdad que te lo digo, ojalá que no lo pierdas nunca. No lo pierdas nunca porque es algo que es muy carismático, es algo que tú lo ves, uno escucha un video tuyo hablando, y ya te emociona porque tienes esa simpatía, ese carisma. Y es algo que te lo bendigo, y solo le pido a Dios que no lo cambies, que lo mantengas, y cuando tengas 40, 50 años, sigas con ese carisma. Ahora sí, Gonzalito Morales, háblame un poquito de tus redes sociales, dónde podemos ubicarte, dónde podemos encontrar tu trabajo musical. Bueno, claro que sí. Mis redes sociales es Gonzalito-Morales, ahí me pueden encontrar, está todo mi proceso, todos mis proyectos, y bueno. Gonzalito-Morales, aclaramos para que la gente lo entiende. Gonzalito-Morales te consiguen en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Igual en las cuatro redes. Igual, sí, igual. Igual en cualquier. Ok, ahora háblame, Gonzalito-Morales, háblame de las canciones, te voy a hacer dos preguntas diferentes. Una, ¿cuál es la canción que el público más te pide? Y dos, ¿cuál es la canción que a Gonzalito-Morales le gusta más cantar? ¿Cuál es la canción que el público más me pide? Bueno, la canción que el público más me pide es Las Tardes Grises. Casi toda la gente que me ve me la pide. Y bueno. Y también son dos, están a la par, están a la par. Gavilaneando. Esas son las dos. Bueno, te voy a hacer, si soy sincero, a mí, en lo personal, Carlos Rodríguez, por favor, es la que más me gusta. Gavilaneando. Pero vamos a hacer algo imparcial, vamos a hacer algo bien bonito. Te doy la oportunidad para que me cantes un trozo de cada una de las dos. tal vez Gris y Gabinalean. Claro que sí. Pero ya, un momentico, un momentico que me falta un poquitico a la pregunta, un poquitico, un poquitico. La canción que a mí, que a mí me gusta cantar, de verdad, es una que, que mi tío me escribió, está ahorita y se volvió mi favorita. Y, concha, espero que cuando salga, a toda la gente le guste. Amén. Vamos a hacer una cosa, Gonzalito, vamos a hacer una cosa, Gonzalito, no me la nombres ahorita, y esa canción me la cantas para el cierre. ¿Te parece? Claro, sí. Bueno, adelante. Bueno, vamos a cantar la de Gavilaneando. Gavilaneando y la tarde gris. Y la tarde gris. Las tardes grises de junio, el sol no deja un reflejo, hoy me agarro el plenumio, con el pensamiento lejo, bendito Guaita camino, guardián del sendero viejo, no lloro por mi destino, soy yo, eso es por lo que dejo. El noble rancho de Palma, con todos sus aparejos, cosas que llevo en el alma, y con ellas me acotejo, el recuerdo de mi padre, hombre de templo y parejo, y el gran amor de mi madre, su ternura y su consejo. Dios te bendiga, solo te lo puedo decir de aquí de corazón. Tienes algo que no sé, que me impacta, que solo me desea decirte bendiciones, ese carisma que tiene rebosa cualquier cosa, cualquier, cualquier, puede decir, cualquier parámetro, cualquier enojo que puede tener ser humano, solo escucharte, verte, ni siquiera escucharte, solo verte el carisma, te lo puedo decir que hace feliz a cualquier ser humano. Dios te bendiga ese carisma, Dios te bendiga tu trabajo, Dios te bendiga ese amor que le tienes a nuestro, a nuestro folclore, a nuestra música llanera. Y lo digo oficialmente por primera vez, Gonzalito Morales está invitado hoy, pero el primero de septiembre me va a hacer un favor porque le tenemos una sorpresa a nuestra audiencia. Ya sabes que desde ayer quedamos con ese compromiso y cuento contigo para el primero de septiembre porque sé que profesionalmente eres un profesional. Déjame decirlo que anoche estabas a un evento y me das puntual, responsable, a la hora. Dios te bendiga y eso es lo que hace un artista, la dedicación, el compromiso, la responsabilidad. Mi Gonzalito Gonzales, tiriiri, Gonzalito Morales. Mi Gonzalita, tienes el micrófono, papi. El micrófono activa, ¿no? Ahí está. Listo, listo. Disculpe. Mira, Gonzalito, los micrófonos de folclore y algo más son totalmente tuyos para que me des un mensaje de despedida y me toques ese temita que quedo pendiente. Con mucho gusto. Bueno, de verdad, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos a todos los que me apoyaron, muchas gracias por permitirme estar aquí, gracias a Dios de nuevo y a todos los los radioescuchas, es que digo, los radioescuchas, los que nos ven, los que nos ven, de todas partes. Igualmente. Igual, igual. Radio Escucha también porque somos transmitidos a través de siete emisoras radiales. Así que, está bien dicha la palabra. Ah, bueno, bueno. Bueno. Gonzalo, de verdad, es una felicidad muy grande decir estas palabras y bueno, a todo, a todo Llanero, a todo, a todo cantante que nos esté escuchando, a los que están empezando también, no donen sus sueños, de verdad, como dijo mi querido amigo Juan, cuando se caigan, levántense con más fuerza y nos dejen de propagar nuestra música llanera, que se escuche en cualquier rincón del mundo y también gente como usted que propaga la música llanera para que los italianos, los que están allá en el extranjero, en Venezuela, lo escuchen, los que están aquí en Venezuela se emocionen más con nuestra música y todo el mundo que nos escuche, que escuche la música llanera en el rincón más escondido que se escuche la música llanera. Acabas de decir una frase donde yo, acabas de utilizar una frase que es típica de mi programa, que es llevar nuestro rincón, a cada rincón del músico, a cada rincón del mundo, un poquito de nuestra música venezolana y con interpretas como tú que estamos seguros, como Juan, como Irádica, como Luis, aunque no pudo presentarse hoy, son el futuro de esto, son ustedes los encargados de llegar a cada rincón del mundo porque sé que lo vamos a lograr. Espero aún estar con vida, yo, y decirlo así, lo logramos. Incluirme de mi granito de arena que es de promoverlos, de luchar porque nuestro rincón se escuche en nuestra música como artistas como ustedes que son los que verdaderamente importantes, que son los que verdaderamente nos llevan a decir esto es Venezuela, sigan ustedes con ese mismo amor, ese mismo trabajo, sobre todo esa disciplina porque como lo dijo hace rato nuestro maestro Gustavo Vega, este es un camino largo, a lo llanero, largo y culebrero, tiene trompiezos, tiene momentos, tiene decepción, que nada, que no voy a seguir, no, yo les invito a ti y a todo este talento, eso, que tengamos disciplina porque ningún artista se levanta a la mañana y me dice yo soy artista hoy, no, todo tiene su camino, tiene su trabajo, una sola canción, una sola canción lleva su trabajo, desde componerla, buscarle el arreglo musical, buscarle el tono, buscarle el arreglo, después buscarle el video, o sea, todo en la vida es una disciplina y sobre todo dedicación y algo que yo en tu corta vida, en poco trayecto musical que llevo, es algo que admiro porque he tenido la oportunidad muy cerca de seguirte y digo a través de este programa también hay una cosa que es que agradecer como el caso tuyo, como tu mamá, como el caso de la mayoría de los artistas, el apoyo del padre, de madre porque es el pilar que está ahí porque es el que te apoya, el pilar donde necesita un ensayo, que necesita esto, que se necesita, la base de cada artista piensa en el hogar y tú has tenido la bendición de tener una madre que ha sido un buen pilar, o sea, te ha dado dos bendiciones, lo que es tu talento y sobre todo en el hogar conseguir el apoyo principal porque para poder salir afuera y ofrecer el talento que tienes, necesitas el apoyo del hogar y yo les pido hoy a cada uno de los padres, madres y padres que tenga un hijo con ese tipo de talento ayudarlo, promoverlo porque para un artista llegar donde está tiene que partir desde la base. Ahora sí, sin más palabras, los micrófonos son tuyos para que te me despidas a la Yenera cantando y se te va a hacer un aplauso. No, aplauso, aplauso con Náguara. Usted aplaudiendo a nosotros y nosotros no aplaudimos, usted también se echa su sus moviditas ahí, aplauso, no, 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 de verdad, aplauso. Gracias, Ganselí, gracias. Estas fueron unas buenas palabras. Bueno, sin más preámbulos, aquí les traigo coplas para el... Espero a todos ustedes los que me escuchan y los que me ven que les guste y no dejen de ver este programa todos los sábados. Todos los gritos. todos los domingos. Dejen de ver este programa todos los domingos a las 2 de la tarde hora Italia y a las 8 de la mañana hora Venezuela con mi querido amigo Carlos Rodríguez. Bueno, así dice, aquí les traigo coplas para alegrar el ambiente a toda esa gente dueña de mi inspiración para que disfruten y así mirar los sonrientes porque ustedes son la fuente que emana en mi corazón. Maestro Arpita démele que voy de frente que cargo claramente hoy lo expreso en exceso. Yo voy para adelante hasta que mi cuerpo aguante me verán perseverante luchando por mi folclor. Oh, gracias a ustedes por su apoyo consecuente es que se siente desde la tope al talón de ser llanero le agradezco a Dios por siempre por permitir que este humilde servidor haya nacido en el campo y cobijado de amor. A mi llanura siempre la tengo presente me hago más fuerte cuando percibo el olor del cafecito tempranero y bien caliente el que hace que me despierte para iniciar mi labor. son tantas cosas lo que mi llano me ofrece por eso creo que merece nombrarlo en esta canción. No soy pedante ni me la doy de importante ni me daba por delante con la ayuda del creador hoy les regalo este corazón latente que les promete darle siempre lo mejor que mi camino poquito a poco florece y así tu apiece retomo la dirección por el camino del canto con buena pluma y pulmón Dios te bendiga y espero verte pronto conmigo te espero el primero de septiembre con mucho gusto chau chau